Bueno, también por acá se trabaja, andamos ganando la comida de ahora, por acá andamos cercando ya el terreno y darle una chapodadita también porque está algo montudito por el invierno por allá abajo tengo una, mi hermano Pablo allá sombrando arbolitos frutales y por allá ando otro muchacho que los ando y ando acercar y por acá tenemos una yunta de bueyes por si se los quedaba el pica, lo arrastrábamos con él, miren tenemos uno tenemos uno, allá tenemos otro ya por allá los hermanos andan sembrando ese otro arbolito por ahí y por allá debajo de las sombras si alcanzan a ver hasta la carreta para aquellos que no se acuerdan de las carretas por ahí se ve la carreta abajo de las sombras ya está no se acuerdan de las carretas por ahí no se acuerdan de las carretas por ahí